Hey Justin Richie, aquí estamos en vivo e indirecto en los últimos segundos Ya para ganar una 2013 semi nueva con 4000 horas, todo equipada Cabina 4x4, extensión, aquí estamos con mi amiga Cintia en la línea Cintia, aquí vamos, pídele a todos los ángeles, a todos que nos la guarden esta, aquí la tenemos en California, estamos a segundo ¡Sol! 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 ¡Ya ganamos! ¡Ay tío! ¡Tú y eso sí! Muy bien, muy bien mi Cintia, ya ves, o sea, nos sirvió la estrategia de verlos poniendo un tope a los 50, pero ya los animamos y quedó a los 49 aquí en California Excelente, maravilloso, de gran estrategia y estamos seguros que lo podíamos conseguir Muy bien, muy bien, gracias a ti por la confianza y ahorita pues ya vamos así con el proceso y ya de, pues ahora sí de pago, logística y a hacérselo llegar seguro a su casa Excelente, maravilloso, estamos ya ansiosos por, pues por darle el seguimiento por esta máquina y nada, muchas gracias, yo sí nuevamente Ándale pues mi Cintia, estamos, seguimos en contacto ahí con el equipo Bye, bye Gracias, buen día La ganamos, ganamos la 430 de FF Semi Nueva mis amigos Aquí como pudieron escuchar en la línea directa, la Cintia la ganó Muy buen trabajo, aquí el equipo de los Hunters, aquí todos Esta cliente estuvo con nosotros aquí en la sucursal, le explicamos todo el proceso Ya había visto varias opciones y ahora pudo aterrizar una opción, ahora se puede decir en casa Porque está aquí en California, la logística es muy rápida, muy económico Ahora se llevó el equipo más equipado, lo más moderno Este, y lo está agarrando a una fracción del precio de agencia Esta unidad en la agencia anda arriba de 130 mil dólares Y esta unidad semi nueva, le está saliendo 59 mil dólares directo de subasta Ahora sigue la parte de, ahora, la siguiente, logística, importación y envío hasta su casa Ahora mis amigos, en 2022, ahorita los que están viendo esto, no importa donde están Si están en Estados Unidos o México Ahora la metodología de cómo están comprando inteligentemente está cambiando Ya para poder comprar inteligentemente y hacer una inversión segura Ocupan prepararse, ocupan analizar el mercado Y para eso estamos nosotros, para asegurar una compra segura Un equipo segura Y ese envío hasta su casa segura Que tenga una inversión con mayor retorno de inversión En la compra de su maquinaria, ahora en 2020 Porque las unidades están escasos Están muy escasos, ya no están los platos esperándolos en los patios de la agencia Lo que encuentran en los patios de agencia, muchas veces en México Están inflados un 40, 60% del valor Porque le ponen el premium, cuando no hay, pues les suben los precios Pero aquí con Justin Richard y Machine Hunters agarran los precios directos Agarran una entrega directa Para que con un solo clic puedan ustedes de su casa Confiar en la empresa y poder obtener estas unidades y entregas hasta su casa Así es que, despierten mis amigos de este 2022 Yo sé que los que me han estado viendo Sígueme allá en YouTube, Facebook, Instagram Contáctenme a mí en Whatsapp Para poder hacer su análisis, para poder hacer la preparación Para que puedan ganar Se trata de que ustedes ganen Y nosotros formar parte de su empresa, de su equipo Una alianza a largo plazo Muchas gracias mis amigos Y si es que, contáctenos Ándale, camarón que se les duerme, se les lleva la corriente mis amigos Así es que, alivianense Ahí estamos Saludos, Justin Richie, Let the Hunters again Saludos ¡Sorso! Te invito a que te suscribes a mi canal de YouTube Conecta conmigo en Facebook dándole like Y conectemos en Instagram Y si quieres hablar conmigo directamente Márcame a mi Whatsapp